Muchas gracias, Héctor, por la paciencia. Aquí estamos, entonces, recuperando la llamada telefónica contigo para poder hablar un poco del caso de Juliana Sanch. Mi querido Héctor, ya estamos al aire. Yo estuve haciendo un poco un histórico, recordando un poco de toda la trayectoria de Juliana Sanch, para hacer un pantallazo, porque, lógicamente, como sabrás, no todo el mundo está siguiendo el caso. Y nos encontramos esta semana, digamos, con información novedosa. Y quiero saber, desde el punto de vista tuyo, de abogado, si estas noticias fueron buenas o malas o intermedias, digamos, lo último que se resolvió ahí en Gran Bretaña. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Leo, y como siempre, un placer poder participar en tu programa. Bueno, las noticias, evidentemente, para la defensa no son buenas. Es decir, nosotros esperábamos que la High Court en Reino Unido admitiera todos los puntos de apelación, o al menos la mayoría de los puntos de apelación, porque esos puntos de apelación están vinculados a derechos fundamentales a nivel internacional, como son el ejercicio legítimo del periodismo y la protección que tienen todos los periodistas relativa a la libertad de prensa. Sin embargo, la Corte de Reino Unido ha desechado todos los puntos de apelación, excepto tres. Y esos tres puntos de apelación no los ha admitido automáticamente, sino que los ha superitado a que Estados Unidos pueda, eventualmente, presentar alguna garantía en torno a esos tres puntos de apelación. ¿Y cuáles son esos tres puntos de apelación? El primero es si Julian Assange estaría cubierto en un enjuiciamiento en Estados Unidos por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que recoge la libertad de expresión y su extensión la libertad de prensa. Es decir, si en Estados Unidos se le aplicaría la primera enmienda de la Constitución norteamericana. El segundo punto de apelación es si Julian Assange sería tratado en Estados Unidos con los mismos derechos que un nacional norteamericano, o si no tendría las mismas garantías procesales por ser un ciudadano extranjero, en este caso australiano. Y la tercera, el tercer punto de apelación, es relativo a si una vez Julian Assange se encuentra en Estados Unidos, se le podrían abrir nuevas causas o imputar nuevos cargos, y si adicionalmente alguno de ellos podría conllevar la pena de muerte. Esos tres puntos de apelación han sido admitidos, pero supeditados a que Estados Unidos pueda presentar hasta el 16 de abril alguna garantía en torno a si le aplicaría la primera enmienda y si garantizaría que no se aplicaría un cargo de pena de muerte contra Julian Assange. ¿Y esa garantía cómo sería? ¿Tiene que ser una garantía por escrita? ¿Se puede creer en esa garantía? ¿Quién deben dar la garantía realmente? Bueno, en primer lugar, para nosotros, esta extradición no versa sobre la existencia o no de garantías. Esta extradición versa sobre si se puede perseguir penalmente a un periodista simplemente por publicar información veraz, proveniente de fuentes legítimas, de interés público y que además acreditaba crímenes de guerra. Es decir, no hay garantía posible que cubra una persecución claramente política y que atenta contra todo el periodismo del mundo. Por lo tanto, en primer lugar, hay que estar sentados que para nosotros este no es un proceso que verse sobre garantías. En segundo lugar, ese conjunto de garantías se denominan garantías diplomáticas, porque se dan de Estado a Estado y se dan a través de poderes ejecutivos. Es decir, sería el gobierno norteamericano el que tiene que dar esa garantía. Nosotros hemos acreditado que en múltiples ocasiones, y hemos registrado diversos precedentes con países europeos, cuando Estados Unidos está perdiendo una extradición, porque a lo mejor el órgano judicial de ese país europeo cuestione su sistema penitenciario o cuestione algún elemento que no está bajo los estándares europeos en relación a derechos humanos, Estados Unidos suele ofrecer garantías. Y después, sistemáticamente las viola cuando el extraditable se encuentra ya en su territorio. Y hay múltiples precedentes. Yo, por ejemplo, presenté una legal opinion ante la High Court en relación a los casos de violaciones de garantías diplomáticas con la justicia española. Y eran múltiples y reiterados. Por otro lado, hay que tener en cuenta que vienen elecciones en Estados Unidos, por lo cual las garantías que dé el Ejecutivo norteamericano hoy no van a vincular al nuevo Ejecutivo que pueda surgir en las siguientes elecciones. Pero peor aún es que la High Court habilite ahora un plazo para que Estados Unidos presente garantías que durante cinco años pudo haber presentado. Unas garantías como, por ejemplo, si va a regir o no la primera enmienda para proteger a Julian Assange en Estados Unidos, cuando la jurisprudencia norteamericana es reiterada en relación a que la primera enmienda no protege a extranjeros. Y, además, el Poder Ejecutivo no puede garantizar si una Corte de Justicia va o no a aplicar la primera enmienda, porque no es una competencia del Poder Ejecutivo. Y ya, por último, indiscutiblemente es aberrante que estemos debatiendo si se le puede o no aplicar la pena de muerte a una persona cuyo único delito habría sido publicar información veraz que acreditaba la Comisión de Crímenes de Guerra. Por lo tanto, para nosotros este proceso que se abre ahora es un sinsentido porque, insisto, esta extradición no versa sobre garantías o no, versa sobre persecución política al ejercicio del periodismo. Claro, entiendo eso, mi querido editor, y justamente estábamos nosotros en este, como te decía antes, estábamos haciendo un poco de repaso y habíamos recordado aquel video que publicó Wikileaks en Bagdad donde morían dos periodistas de la agencia Reuters y que realmente después fue comprobado fehacientemente que fue un video real, que no fue nada inventado, etc. Es decir, hubo mucho material que publicó Wikileaks y Julian Assange como su fundador y su portavoz, que gracias a eso nos hemos enterado de muchos trapos sucios, por usar un término, y de muchas cosas que nunca nos hubiéramos enterado. Eso me parece que está clarísimo. Como siempre vos lo repetís, este es un atentado a la libertad de prensa a nivel mundial. Es un desafío para el periodismo y para los investigadores porque quiere decir que cualquiera puede terminar en una cárcel en Estados Unidos y otros pueden querer hacer lo mismo en sus respectivos países. Digamos, esto puede desencadenar mucho. Ahora, desde el punto de vista estrictamente de lo que responde el pedido de ustedes, digamos, el juzgado en Gran Bretaña, hay un plazo que tú ya explicaste que ahora tiene que Estados Unidos responder, digamos. ¿Qué pasa si Estados Unidos no responde a tiempo? ¿Cuál es la expectativa de ustedes? Bien, ahora, de aquí al 16 de abril de este año, Estados Unidos tiene que aportar o no garantías diplomáticas en relación a la primera enmienda y a la no aplicación de una pena de muerte. Si no aportara esas garantías, esos tres puntos de apelación se abrirían automáticamente y se celebraría una vista sobre el fondo de ese asunto. Si Estados Unidos presentara garantías diplomáticas de aquí al 16 de abril, la High Court británica daría traslado a las partes de esas garantías diplomáticas para que informaran al respecto. Y se celebraría una vista el 20 de mayo en la que las partes podrían alegar en relación al contenido, a la extensión y a las características de esas garantías diplomáticas. Por lo tanto, si no se aportan garantías diplomáticas, se abren los tres puntos de apelación y si se aportan garantías diplomáticas, se debatirán en una nueva vista el 20 de mayo de este año. ¿Y qué va a pasar ese 20 de mayo? ¿Cuál es la expectativa ahí? Pues si Estados Unidos aporta alguna garantía, evidentemente la defensa contrarrestará a las mismas, porque en primer lugar es de larga data la jurisprudencia norteamericana que acredita que la primera enmienda, que reconoce la libertad de expresión y la libertad de defensa, no se aplica a los periodistas. Por lo tanto, parecería extraño que ahora el Ejecutivo norteamericano, en contra de reiterada y asentada jurisprudencia de sus tribunales, viniera a garantizar la primera enmienda a Julian Assange. Cuando todos sabemos que en múltiples discursos y declaraciones públicas de autoridades norteamericanas siempre se ha significado que Julian Assange no está cubierto por la primera enmienda. Para empezar, por el propio Mike Pompeo, exdirector de la CIA y secretario de Estado, que en reiteradas ocasiones ha afirmado que no le cubriría la primera enmienda. Y en relación a la pena de muerte, evidentemente también nos opondríamos, porque en Estados Unidos es reiterado que una vez una persona es extraditada se le imputen nuevos cargos y se le abran nuevas causas y por lo tanto se le viole el principio de especialidad. Y hay que recordar que en el caso de Julian Assange, ahora mismo la extradición solo se reclama en relación a la publicación de los cables de Irak, Afganistán y el Cable Gate. Pero también existe una causa que podría reactivarse en relación a la publicación de los cables de la Convención Nacional Demócrata, los correos de Hillary Clinton, o el paquete de información tan sensible, Vault 7, sobre las herramientas de hackeo de la CIA. Por lo tanto esas causas podrían abrirse una vez Juliana Sánchez está en Estados Unidos, violando así el principio de especialidad, imputándole nuevos cargos que no han estado sometidos a esta extradición, algunos de los cuales podrían conllevar la pena de muerte. Por lo tanto la respuesta es que nos opondríamos a esas garantías porque carecen de toda virtualidad. Y al estar en esa situación donde ustedes, como estaba explicando con absoluta claridad, creen, y esto te lo tengo que volver a preguntar, Aitor, ¿ustedes creen que si Julian Assange va a Estados Unidos, él sufriría la pena de muerte? En primer lugar, la respuesta es que si se perdiera esta extradición hay que recordar que faltaría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un organismo homólogo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde no tenemos ninguna duda que separaría esta extradición por parte del Tribunal de Estrasburgo. Ahora bien, si preguntas un futurible en relación a si Julian Assange fuera enviado a Estados Unidos, la respuesta la tiene no es por las propias autoridades norteamericanas. Si googleas Julian Assange pena de muerte vas a encontrar a múltiples autoridades de Estados Unidos que vienen durante una década reclamando que se le aplique la pena de muerte a Julian Assange. Por lo cual, efectivamente, es una posibilidad que una vez se encuentre en Estados Unidos se cambie la potencial pena de 175 años de cárcel que pesa a día de hoy sobre él, que ya es una cadena perpetua de facto, por una pena de muerte. Entonces, a ver, para entender la causa volviendo a lo que es la causa en sí jurídica, ahora, el siguiente paso si es que Estados Unidos da una respuesta y Gran Bretaña dice, bueno, puede ir extraditado, ustedes van a ir a la corte lo que sería lo mismo que la corte interamericana pero en Estrasburgo en la comunidad europea. Así es. Bueno, realmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no depende de la Unión Europea. De hecho, el Reino Unido está fuera ya de la Unión Europea desde el Brexit, pertenece al Consejo de Europa, que es otra organización internacional homóloga a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Efectivamente, si después de este trámite procesal y después de la celebración del 20 de mayo la justicia británica resolviera no admitir ningún punto de apelación porque la High Court entiende que efectivamente esas garantías son suficientes, automáticamente presentaríamos una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque ya se habrían agotado los recursos judiciales internos en Reino Unido y esa demanda de fondo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos iría acompañada de una medida cautelar en la que se solicitaría al Tribunal de Estrasburgo que indique al Reino Unido que no puede materializar la entrega hasta que no resuelva la demanda de fondo. E indiscutiblemente no dudamos en que el Tribunal de Estrasburgo pararía esta extradición básicamente porque todos los organismos internacionales de derechos humanos comités de la ONU grupos de trabajo de la ONU relatores especiales Comisión Interamericana de Derechos Humanos todos los organismos de la arquitectura institucional de derechos humanos del mundo se han pronunciado en contra de esta extradición por lo cual no dudaríamos en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos igualmente la pararía. Bueno, esa es una una alentadora noticia Héctor lo que no significa que él esté en libertad a futuro digamos o cuál sería el siguiente paso siguiendo un poco la lógica que estás explicando vos si 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 este Tribunal de Estrasburgo dice no él no va a Estados Unidos vamos a analizar la causa eso puede llevar tantos años él va a seguir en las mismas condiciones 23 horas prácticamente encerrado con un estado de salud deplorable a no ser que tú me cuentes otra noticia más actual digamos pero ¿hay algún indicio de que aquí lo que se quiere es parar la ida a Estados Unidos pero no estamos ni de cerca a la libertad? Bueno, tal y como acabas de indicar el proceso en relación a Julian Assange ya ha sido una condena en sí mismo Julian Assange lleva privado de libertad desde el año 2010 10, 14 años en una u otra forma en un primer momento sufrió una prisión provisional en Londres después sufrió un arresto domiciliario posteriormente durante casi 7 años en la embajada de Ecuador en Londres viviendo una situación infrahumana y ahora en una cárcel de máxima seguridad por 5 años una cárcel conocida en Reino Unido como la Guantánamo Británica por sus condiciones donde principalmente además se encuentran peligrosos terroristas Julian Assange se encuentra en una situación de salud muy delicada y esto no es algo que yo haya podido percibir en más de una década que vengo visitando a Julian Assange recientemente lo volví a ver en la prisión de Belmarsh no es una cuestión subjetiva sino que diversos médicos han alertado ya de su situación de salud incluyendo al relator de la ONU contra la tortura Nils Melser que visitó a Julian Assange con dos médicos de Naciones Unidas especializados en tortura y cuyo dictamen fue elevado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU indicando taxativamente que Julian Assange estaba sometido a una situación de tortura que le podría conllevar la muerte en prisión o incluso cometer suicidio además el relator indicó que en todos los años que llevaba trabajando en casos de tortura en el mundo nunca había visto un caso similar en el que democracias autodenominadas avanzadas estuvieran infligiendo una tortura de estas características a un ciudadano por el simple hecho de publicar información verana pues bien ante esa situación cuando se ha reclamado la libertad provisional para que pueda seguir dilucidándose la extradición pero en libertad por el delicado estado de salud en el que se encuentra las autoridades británicas siempre lo han rechazado por lo tanto si se alargara el proceso de extradición y hubiera que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos se solicitaría nuevamente la libertad provisional pero quedaría nuevamente en manos de las autoridades británicas a acordar o no esa libertad provisional y lo cierto es como bien has dicho que el propio proceso se está constituyendo ya en una condena para Julian Assange una condena además indiscutiblemente irreparable para su salud física en el estado si el trato que ha recibido por lo que vos nos contás y también leemos de terrorista prácticamente esto que decía el aguantánamo es una buena manera de explicarlo también muy muy nuestra para entender aquí en América Latina lo que seguimos y sabemos lo que es guantánamo y entender que el estado de salud de él es un estado de salud complejo que le han visitado los médicos y que él no es un terrorista él es un periodista él es un activista digamos que ha expuesto material sensible al mundo que nosotros deberíamos saber como cualquiera tenemos la libertad de saber que está pasando en un ataque que está pasando en una campaña presidencial es decir nosotros tenemos ese derecho Aitor y sin embargo él por exponer estos derechos que tenemos de la libre expresión está siendo torturado realmente y lo que quiero preguntarte finalmente es tomando en cuenta la relación estrecha que tiene el Reino Unido con Estados Unidos histórica esto hace realmente más complejo que Assange pueda realmente llegar a tener la libertad digo yo porque prácticamente el Reino Unido le responde a Estados Unidos hace mucho tiempo En primer lugar antes de responder a tu pregunta sobre la relación cercana que mantienen Estados Unidos y Reino Unido en relación a lo que indicabas anteriormente de que Julian Assange no es ningún terrorista y sin embargo está enfrentando un tratamiento penitenciario y un tratamiento procesal inhumano lo cierto es que por ejemplo y solo por significar el ejemplo que has relatado anteriormente el video denominado Collateral Murder donde unos militares norteamericanos sobrevolaban un barrio de verdad y disparan indiscriminadamente contra civiles algunos de ellos dos periodistas de la agencia Reuters riéndose como si estuvieran jugando a un videojuego e incluso después un padre que llevaba a dos niños al colegio para socorrer a los heridos y tirotean al vehículo con el padre y los dos niños que simplemente habían parado a socorrer a los heridos matan al padre y dejan gravemente heridos a los niños entre risas bien para el ejército el ejército de los Estados Unidos emitió un informe sobre aquellos hechos y su informe fue que aquello había sido un encuentro contra la insurgencia armada en Irak gracias a las publicaciones de Wikileaks se pudo saber que lo que había sucedido aquel día en aquel barrio de Bagdad fue un crimen de guerra atroz entre risas pues bien el periodista que reveló esos crímenes enfrenta 175 años de cárcel o eventualmente una pena de muerte los militares norteamericanos que cometieron esos crímenes jamás han sufrido ningún tipo de investigación penal y esa es la gran paradoja de este caso que los crímenes que reveló Julian Assange siguen impunes en Estados Unidos y sin embargo el periodista que reveló esos crímenes enfrenta una pena de 175 años de cárcel o incluso una pena de muerte y en relación a lo que indicas de la proximidad existente en el mundo anglosajón entre Reino Unido y Estados Unidos es indiscutible de hecho el propio tratado de extradición firmado entre Estados Unidos y Reino Unido es prácticamente un automatismo de entrega donde las jurisdicciones no se reservan ningún tipo de control a potenciales violaciones a los derechos de los extraditables y efectivamente yo no tengo ninguna duda de que si esa extradición hubiera ocurrido con otro país europeo es muy probable que no nos encontráramos en este escenario en el que cinco años después todavía no se ha resuelto la extradición y llamativamente se abre un nuevo plazo para que Estados Unidos aporte un conjunto de garantías que jamás ha entregado antes por lo tanto muy probablemente como bien has indicado una lectura también de esta extradición sea esa proximidad que existe entre Reino Unido y Estados Unidos Aitor y esto sí que finalmente y agradeciendo tu tiempo en una semana santa digamos y yo sé que estás ahí también con tu familia seguramente el hecho que mencionaste que hay elecciones en Estados Unidos ¿en qué influye? digamos porque no sé si hay alguna diferencia entre Trump y Biden en función a Julian Assange digamos y al caso ¿hay alguna diferencia en qué puede en qué puede influenciar esto en las decisiones? Bien si analizamos el caso de Julian Assange que se dilata ya por 14 años veremos que en Estados Unidos han pasado diversas administraciones y podríamos extraer alguna conclusión en un primer momento la administración de Barack Obama no impuso cargos a Julian Assange y de hecho miembros del departamento de justicia de la época de Barack Obama han reconocido a día de hoy que ellos no imputaron cargos a Julian Assange porque tenían dudas si esos cargos podrían afectar radicalmente a la primera enmienda y a la libertad de prensa posteriormente la administración Trump desplegó nada más y nada menos que 18 cargos contra Julian Assange de los cuales 17 se enmarcan bajo la ley de espionaje una ley de 1917 es decir una ley de la primera guerra mundial para perseguir espías y que no registra precedentes de aplicación a un periodista por publicar información veraz es decir que erige a un periodista como espía por lo tanto ahí podríamos extraer una primera conclusión de que ha habido una mayor agresividad por parte de los republicanos sin embargo la nueva administración demócrata de Biden es necesario que recordemos que Biden llamó a Julian Assange terrorista y que durante los años de la administración Biden no se han retirado esos cargos que insisto tildan al periodismo de espionaje por lo tanto mi conclusión es que administración republicana o administración demócrata no vamos a encontrar una gran diferencia en el tratamiento al caso Assange y de hecho en una reciente noticia publicada en Yahoo News y firmada por reconocidos periodistas norteamericanos entre ellos Mike Isikoff después de entrevistar a más de 30 fuentes de la CIA y algunos de ellos con nombre y apellidos como el ex director de contrainteligencia William Evanina confesaron que el caso Julian Assange es un caso que plantea dificultades para el departamento de justicia por la clara agresión a la primera y que también plantea problemas para el ejecutivo norteamericano porque de alguna forma desmerece la imagen de Estados Unidos a nivel internacional pero que los cargos no se retiran por la presión brutal que ejerce el establishment de inteligencia norteamericana y en concreto la CIA y muy probablemente en esa noticia encontremos la respuesta a por qué Estados Unidos no retira los cargos y es por la enorme presión que ejerce el establishment de la CIA ante el departamento de justicia y ante el gobierno de Estados Unidos y esos esos agentes de inteligencia que confesaron en esa noticia dijeron que lo que hacía la CIA era devolver una venganza a Julian Assange por haberles avergonzado a nivel mundial es decir que al final todo sería una venganza del establishment de inteligencia contra un periodista queda clarísimo eso Héctor nosotros mientras hablábamos contigo también estábamos volviendo a poner las imágenes de Bagdad y ahí se puede leer los que lo que leen en inglés un poco los comentarios de los soldados del ida y vuelta y decir de qué manera tan horrorosa digamos aparecían palabras como nice que bueno cuando disparaban es decir uno uno se da cuenta que esto los los ha no sé si la palabra es avergonzado los avergonzados deberían ser ellos de haber hecho esto digamos pero los lo ha expuesto de tal manera que parece más un caso de vendetta no le podemos dejar libre a este tipo que nos expuso de esta manera y nos dejó en ridículo un poco así efectivamente eso es lo que ellos mismos confiesan ante los periodistas norteamericanos que es el establishment de la CIA quien presiona al estamento político y al estamento judicial para que no se retiren los cargos querido Héctor gracias por tu tiempo un fuertísimo abrazo muchísimas gracias a ti Leo por darle visibilidad a este caso como siempre muchas gracias Héctor Martínez realmente un lujo poder hablar con él nada más y nada menos en exclusiva para Ñanduti nos hablaba el abogado de Julian Assange y sus las últimas noticias sobre su caso está en un momento importantísimo que tiene que resolver por un lado algunas garantías como ya nos explicaba el Estados Unidos garantías que para los abogados no son suficientes y por lo que él explicó se entiende claramente que es así y también la otra opción que sería este tribunal de Estrasburgo que podría permitir que Julian Assange mientras se decida siga en Gran Bretaña y ojalá en libertad en algún momento conmigo de Estrasburgo